Tres mami conmigo en el backseat Todo mi dinero en mi plastic Yo le digo pida lo que quiera Anything you want, anything you want Tres mami conmigo en el backseat Todo mi dinero en mi plastic Yo le digo pida lo que quiera Anything you want, anything you want Mucho vapor en el back, mamis internacionales Yo nunca discrimino mi homie, pa' mi todas son iguales Unas demonias conmigo se entregan La película a ustedes no les despega Haga de money, maneja mi voz por la calle se riega Los tengo agarrados de la yugular Se me salió el escobar Ahora te pide adiós pa' que a ninguno vuelva a lastimar One twenty on the freeway Hoy lo hacemos en three way Hoy no llegan a casa No way, no hay way Hoy no llegan a casa No, no way Tres mami conmigo en el backseat Todo mi dinero en mi plastic Yo le digo pida lo que quiera Anything you want, anything you want Tres mami conmigo en el backseat Todo mi dinero en mi plastic Yo le digo pida lo que quiera Anything you want, anything you want Ya Él me dice tú no eres mala casi Ya Ya Pero casi casi Ve como lo agarro y lo manipulo Ya Sabes que conmigo te aseguro Yo estoy clara de que él me desea Que todas sus intenciones la vea Mientras con su verbo me marea Todo lo que me hace rico como jalea No andes parándoleo Cuando estamos de paseo El jefe come callao Me dice que está viciao Por eso te ha coronao Ey Tú siempre quieres gata Tengo lo mío pero quiere pagar Me compra Versace para impresionar Primera clase cuando vamos a viajar Fino fino pero con humildad No le gusta la jaraca De noche me acuerda en su hamaca Tiene caricia por paca Si otro me toca la hamaca Ven papi conmigo pa'l backseat Tengo mi dinero en mi plastic Pero él me lo paga como quiera Anything I want, anything I want Ven papi conmigo pa'l backseat Tengo mi dinero en mi plastic Pero él me lo paga como quiera Anything I want, anything I want O plus Osmar Escobar Dímelo Meli The mother F De todos ustedes Arias Controlando el aria papi JX Los verdader rockstar Tengo mi dinero en mi plastic Ah Ya Bájame conmigo pa'l backseat Todo mi dinero en mi plastic Pero él me lo paga como quiera Anything you want, anything you want Anything you want O plus Y O plus Gracias por ver el video.